El día de hoy nos venimos a la Ciudad de México. Bueno, la verdad es que hay varios videos ya que tengo en la Ciudad de México, pero como últimamente he estado en Acapulco, también haciendo fotos a desconocidos en la playa y a skaters desconocidos en el parque, el día de hoy nos venimos a uno de los lugares más conocidos de Ciudad de México, que es Coyoacán, donde puedes encontrar de todo. Diversión, drogas, no es cierto. Pero si se fijan, no vine solo. El día de hoy me acompaña un fotógrafo al que yo admiro mucho, tiene un trabajo increíble y si lo pueden seguir en redes sociales, está como... Mario Hernández Foto. Como Mario Hernández Foto y él es pues Mario Hernández, porque ni modo que se llame diferente a como está en Instagram y es un fotógrafo editorial que el día de hoy me va a acompañar a hacer estas locuras de tomarle fotos a desconocidos, así que lo saqué del estudio para venir a hacer fotos en el exterior, donde no sabemos qué nos espera. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va y si encontramos gente que se anime a tomar fotos. Pero el día de hoy aparte hay otra dinámica muy distinta a la que están acostumbrados y estoy acostumbrado y todo el mundo está acostumbrado, porque pues estos videos ya son la copia de la copia de la copia de que ya lo hizo en otros lados del mundo. Pero el día de hoy el lente con el que vamos a tomar las fotos lo eliges tú. No, no es cierto, tú no, porque tú no estás aquí en Coyoacán, pero lo va a elegir el que se va a tomar la foto. Entonces, en honor a Chabelo. Pero vamos a recordar a Julián en su faceta como papá del pequeño José Julián. En la bolsa derecha vamos a tener un papelito y en la bolsa izquierda otro, que va a decir un diferente milimetraje de lente. Y esa bolsa la va a elegir a quien le vamos a tomar la foto. Entonces, pues nosotros no sabemos qué nos va a tocar. Las opciones son un lente de 50 milímetros u 85 milímetros o un lente de 35 milímetros u 85 milímetros. ¿Estás listo para esta aventura de fotos desconocidas? No. Pues yo tampoco lo estoy nunca, pero hay que hacerlo. Bien, vamos. No se grabó nada. Ah, no, ¿cómo crees? Y pues si no, de todos modos buscamos a alguien interesante. Sí, yo ya encontré a alguien. Ah, bueno. Por allá, Maxi. Ese es tu, ¿o quieres empezar tú? Pues como quieras. ¿Sí quieres? Sí. Yo ya vi a alguien y pues vamos a preguntarle si quiere fotos. Hola, ¿cómo están? No les voy a vender nada, lo prometo. Soy fotógrafo y tengo un canal de YouTube y estoy haciendo un video. Bueno, estamos haciendo un video. Y se llama Fotos a Desconocidos. Ya lo han visto seguro mucho en redes sociales. Entonces, pues vimos su look y nos gustó mucho y quería ver si querían hacer unas fotos. Con todo y helado. Porque la última vez que me tomaron fotos, no me quedó nada. No, no, ¿cómo crees? No, lo vamos a aprovechar. Entonces, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿pero qué crees? Hay una nueva dinámica. Esta dinámica es muy interesante. Vas a tener que contestar una pregunta de historia. No, no es cierto. No, sí. Ah, mira, ¿qué tal? Entonces, ya sé. Ese es uno para un nuevo video. No. No, no es cierto. Tú vas a elegir con qué lente te voy a tomar la foto. Pero va a ser al azar. Entonces, tú solo tienes que decir si es bolsa izquierda o bolsa derecha en honor a Chabelo. Pues la izquierda, ¿no? La izquierda. Aquí está. Mira, lo logramos. Y el lente es... 50 milímetros, el que está puesto. Bendito Cristo, no tengo que cambiar. Dios es grande. Entonces, bueno, pues vamos a empezar las fotos. Bueno, primero, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea, mucho gusto, Andrea. ¿Qué edad tienes? 18. ¿Y estudias historia? No. Lengua de literaturas modernas alemanas. Pero no es historia. Ay, mira. Y uno que no estudió haciéndole aquí al fotógrafo. No, no es cierto. No, si no, me querías comer algo. Vamos a hacer unas con y sin. ¿Va? Tú nada más regálame. O sea, en estas, cuando estás comiendo el helado, no vas a ver a la cámara. Simplemente como que vas a estar así de helado, comiendo. Un tipo Tumblr, así medias. ¿Sale? Volvimos a 2017. No, volvimos al 2017. Exactamente. Eso. Mira, dije Tumblr y ya se la sabe perfectamente. Sí, o sea. Sabía la época exacta, sabía la fecha y sabía la pose. ¿Ya te habían hecho fotos antes? No, bueno. Siempre mienten. No, profesional. Muy bien. Súper. Ve para aquí un tantito. Andale. Sí, voltea hacia acá y come el helado tantito, así como que. Exacto. Súper, me encanta. Mira. ¿Has visto eso con mi lengua así de perrote? Ok, está bien, está bien. Está bonita. Qué bonita. Perfecto. Y ahora vamos a hacer una sin el helado, ¿vale? Sí. Una más, una más. Así como te estabas poniendo los lentes, así de lado. Saltando. A ver, dale, espera. Dale, una, dos y. Súper. Una más. A ver. Y una, dos y tres. Súper. Me encanta. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me voy a latir. ¿Qué, qué bonito? Pues muchas gracias, vas tú. Con el helado y el cigarro. Con el cigarro está muy bien, vente. Me encanta, esa es la actitud. Dame dos y... Perfecto. Ahora regálame una con el cigarro. Ándale. Súper. Me encanta. Súper. Súper, sí. Y regálame una como nada más del lado, así. Ándale, súper. Súper. Y volteando para acá, eso. Está muy chido. Pues muchas gracias Muchas gracias a las dos Ahora denme sus correos Para poder enviarles las fotos ya retocadas Muchas gracias Ahora te toca a ti No Ahí ya sabe que va a gustar Ya lo sabe, ya lo intuye Hola que tal chicos como están Oigan le estamos haciendo fotos a desconocidos Y nos gustaría saber si les gustarían Porque me gustó tu look Súper rápido, no te robo más de 5 minutos Ándale mira Vas a tener fotos gratis para tu Instagram Te conviene ¿Qué dices? 5 minutos ¿No? Bah, gracias Gracias ¿Qué tal si se la estaba ligando y yo interrumpiendo? Ay pues que tiene va a tener unas fotos muy chidas Hola que tal chicas Oye soy fotógrafo profesional Y les estoy haciendo fotos a desconocidos Y nos encantaron sus looks Nos gustaría saber si les gustaría tener fotos Lindas y gratis ¿Qué dicen? ¿Se animan? Ándale no lo piensen tanto Mira ese es el mejor look para ese movimiento Se lo juro que van a ver increíbles Mira se ponen sus lentecitos y no quieren que se vea la peda ¿Sí? ¿Se animan? Va, empiezas antes contigo Solo que la dinámica es que tú vas a elegir el lente con el que voy a tomar las fotos Tengo un papelito de ese lado y tengo otro acá Solo tienes que elegir como izquierdo o derecha Derecha 85 milímetros Entonces vamos a cambiar el lente y ahorita usamos la sesión ¿Va? ¿Dónde tomaron? ¿Dónde se tomaron sus drinks? A la la contra la sebe Ajá 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 A ver, vamos a volvernos acá que hay un poquito de luz A ver, vamos a volvernos acá que hay un poquito de luz ¡Vale mamacota! Mira es momento de que hagan stories para que la suya relación Mira vamos a aprovechar los últimos rayitos del sol acá Mira, corre Son retratos, no son tanto de cuerpo completo Entonces te recomiendo que te pongas como un poquito aquí recargadita Pero con mis lentes, ¿va? Va, 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 va Sí, sí, no te preocupes Hazte un poquito más para acá Que solamente sientas que apenas te da como un poquito la luz en el rostro Pero que no sientas así como que te atascan Ajá Y justo si puedes como recargarle tantito Ajá, como que recargas Y te haces un poquito más para acá Y vas a voltear, ajá Vas a voltear un poquito viéndose ya Ahora, lo que vas a hacer es Vamos a poner tanto como tus manos hacia el frente Como que las vas a aventar hacia la cámara Ajá, tratando de taparme Un poquito más hacia acá Ahora sí, ¿dónde está más la luz? Aquí Ajá Así Ajá, como que te estás tapando la luz del sol justo Ajá Y viendo tantito hacia arriba Ajá Tantito la mano en la bolsa del pantalón Como que agarras tantito los tirantitos Ajá Búscame de este lado Listo Súper Mira, te enseño como Ay, no, no las quiere ver Bueno Va a ser sorpresa No las quiere ver Va a ser sorpresa Y se va a encantar como se va a ver No las quiere ver ¿Quién sigue? Me gustó el carrito que está hasta allá El del trenecito Corran, corran, corran Se van Se van No se No se vayan Me siento en rally fotográfico Ya sé Pues sí Una vez hice un rally fotográfico aquí en Coyacán Me siento como en rally fotográfico Ajá Como que abres un poquito Lo bajas a la mitad Ajá, ahí Volteas tantito hacia allá Dame un segundo Agarra tantito los lentes Ajá Y vas a voltear hacia allá Vas a agacharte tantito Como que vas a flexionar esta Y esta la vas a estirar A ver ¿Con esta? Ajá Y esta la estiras Ándale Como que agarras tantito los lentes Y viendo hacia allá Un segundo más Aguanta ahí Nada más posona yo, ¿verdad? Oye, el talento, ¿eh? Después de esto Es que yo pido hace otra cosa No, no, no Vamos a volar con la última ¿Ya se fue? Bueno, no importa Ya ni modo, huyó Bueno, no se preocupen, muchísimas gracias chicas Que buena onda, gracias Igual, tenga bonito tiempo, bye Pues Martín, he encontrado Ah, perdón, bueno, después me explicaré Después explicaré el concepto Porque te digo Martín y me dices Martín Hola, no te me vayas, no se me vayan No se me vayan, por favor, es que soy fotógrafo Y estoy haciendo un video para YouTube Y para TikTok y así Que es Fotos a Desconocidos, que seguro ya habrán visto El concepto y demás, entonces quería ver Si se animan a que les haga unas fotos ¿Sí? Los tres, los tres ¿Por qué? ¿Sí? Va, entonces, ¿sabes qué? Pero vámonos para Allá Vamos a ver si hay sol, ven Primero dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Salgado, muy bien A ver, Salgado, pues empezamos con las fotos antes de que se nos vaya el sol Porque ya se nos va Ahora, regálame una posa, es como de lado Y volteándome a ver Exactamente Y como la luz ya valió, cake, vente aquí sentado prontito Alul, si quieres en el penúltimo escalón Exactamente Vamos a explotar esto Hazme tus brazos como recargados en el de atrás ¡Ándale! ¡Ay! ¡Exactamente! Súper Me encanta Súper bien Voy más cerca Súper Ahí está, perfecto Regálame una como viendo hacia acá ¡Ándale! Y ahora, vente para acá Y regálame una Y regálame una como que recargado tantito así ¡Sí! A ver si nos muestro ¡Sí! 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 ¡Ándale! Exacto Exacto Ahí está, perfecto Súper Y vuelta para acá ¡Sí! ¡Sí! Super ¡Súper! ¡Wow! Sali muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! pero vamos a movernos como un poquito así está sentada así pero primero cómo te llamas pero muy bien un poquito más para acá ahí en medio exactamente exacto y recárgate en tus piernas como exacto y un poquito más abiertas ándale y recargar así 10 super si exacto me encanta super y ahora vente para acá y ponte aquí en medio y regálame tantito recargada así como viendo hacia ándale exacto un poquito más para que estés menos 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 yo te digo ya te digo exacto ahí estás perfecta voltea me a ver 10 super exacto suelta tus manos exacto eso eso está padre tú sí Tú eres la siguiente Y te llamas Ale Muy bien Ale, pues sigues tú Y vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a irnos para acá, vente ¿Crees que tengas chance? O sea, ¿crees que te puedas sentar ahí? ¿Sí? O sea, pero sí Vamos a entrar por el lugar prohibido Y nadie nos va a ver Y se va a sentar ahí Vas, corre, corre Aquí Aquí Exacto Exacto Eso, así como está Exactamente, me encanta Y tus piernas Hazlas como un poco hacia allá Exactamente, sí, sí, sí Y pégalas más, exacto, ahí Súper Eso Eso, está increíble Me encanta Voy más cerca Súper, sí Súper, muchas gracias Gracias chicos, gracias Gracias, gracias Ándale, mira ¿Vas a tener fotos gratis para tu Instagram? Me conviene ¿Qué dices? Cinco minutos ¿No? Chicos ¿Ya se decidieron? Sí Ya, mira Andan en el mod Mira, las chicas animaron los que van a ayudar a los tres ¿Qué onda? Cinco minutos Cinco minutos Oye, qué público tan difícil Sí, oye Hola, qué tal, cómo están Hola Soy fotólogo profesional y estoy haciéndole fotos a desconocidas Sí, me encantó tu look ¿Cómo estás? Entonces me gustaría ver si te gustaría tener fotos gratis para tu Instagram, para tus redes No te robamos más de cinco minutos ¿Sí? Va Bien Mira, aparte traemos la misma mochila Soy como tú Eso es verdad Tú eres igual Lo puedo ver Bueno Bueno Pero Vemos la misma ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, pues mira Vamos a hacer una dinámica en donde tienes que elegir el lente que voy a ocupar para tomar la foto Tienes que elegir entre izquierda y derecha y ya yo hago el resto Entonces, ¿qué eliges? ¿izquierda o derecha? Ah, no sé, a ver, derecha Ok, va a ser con este mismo, con el 85, vente Mejor es que por aquí Hago eso a las ratas Ay, no, no Sí, aquí hay ratas Mira, ponte aquí La cruce, cruce, cruce Y voy a ver si Poso con ellas Déjame ver si me sale el fondo, si no Pásate un poquito más a tu derecha A tu derecha Ajá, ahí Vas a ponerte un poquito más acá, a frente Ajá, ahí Vas a agarrar tantito la gorra Vas a voltear a ver hacia allá Como si al kiosco Ajá Traeces, puedes poner tu mano aquí en la bolsa del pantalón Puedes meter los cuatro dedos y solamente dejas afuera uno Ajá, agarras tanto tu gorra y vas a ver hacia allá Ajá, ándale Ahí Baja, pega un poquito más tus lentes Pégalos Ahí está Bien igual que ahí Ahí Ahora regresa tus dos piernas para que estés un poquito como así Agarras tantito otra vez la gorra con la otra mano Ahí está, listo Entonces necesito... ¿Cómo crees? Es de buena suerte De buena suerte Eh, me necesito tus datos para que te mande los... Sí, claro Bueno y pues llegamos al final de... Ay, cabrón Tenía... Llegamos al final de este video, espero les haya gustado mucho Ya saben, síganos... Bueno, vamos a hacer próximamente un video más largo de Fotos a Desconocidos Lo que pasa es que nos acabó el sol, se nos acabó la batería Y se nos acabaron los desconocidos, no Pero bueno, vamos a hacer otro video Y para estar al pendiente de ese otro video Esa segunda parte de Fotos a Desconocidos con otra dinámica Pues síganos en nuestras redes sociales A él lo pueden seguir en Instagram como... Mario Hernández Foto Y a mí me pueden seguir como Farid Fotos Tanto en Instagram, en Instagram, en Instagram como en TikTok Así que, ya saben, estén al pendiente del próximo video Pero por el momento... Gracias, chao